Debutantes, ¿cómo están? ¡Listos, Warriors! Hoy tenemos una invitada especial y quiero que le den un fuerte aplauso porque viene directamente desde el foro de debut FC, Renate Bararrán, mejor conocida como Renivor. ¿Cómo está, Renivor? Bienvenida. Muy bien, Warriors. Debutantes, muy emocionada de estar aquí porque al final es muy diferente lo que nosotros vemos a lo que pasa. Yo los quiero ver bajo presión porque en el foro jajaja, jijiji, no. Los quiero ver ya serios, visualizándose con esa camiseta número 30. Sobre todo porque estamos en la última semana de debut FC, la semana más importante. Estamos a punto de conocer a los dos debutantes que portarán la camiseta número 30 del Mazatlán FC. Continuamos, debutantes, en esta etapa crucial. Los retos de demostración, de evaluación. Simplemente demuestren todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de esta aventura. Les explico en qué consiste la dinámica. Desde medio campo tendrán que hacer disparos a puerta. Objetivo, colocar ese balón entre los dos travesaños. Tendrán que encontrar una parábola perfecta para que pueda entrar justamente en esa zona y que podamos contar su disparo como un tanto bueno. Tendrán para ello un minuto únicamente, debutantes. Quiero ver quién de ustedes es capaz de hacer más goles. Les deseo toda la suerte. Comenzaremos contigo, Justin, a tomar posiciones. Dale, dale, dale. Justin, comienza tu tiempo ahora. Corre tiempo. Vienen los primeros intentos de Justin. Justin, uno. Nada, al travesaño, Renibor. Ahí está, ahí está. Tercer balón. Parece que tiene ya la medida tomada, pero falta un poco más de precisión. Quinto balón para Justin. Ay, sí, seguro. Al momento, 18 segundos, Justin. Estamos en un reto de demostración. ¿Cuántos conocimientos lograron adquirir? A lo largo de debut de FC, un gol. Tiene una pelota dentro ya de esa red. Dos. Dos. Parece que ya encontró la técnica, Justin. Técnica y precisión, Wario. Y además, el tema de la presión, que es importante saberla manejar. Se quedan 15 segundos. El balón que se estrena en el travesaño. Lo que se necesita es verdaderamente una parábola. Mucha buena elevación para que la pelota caiga justamente entre las dos porterías. Sí, que suba, pero también medir la caída. Dos balones. ¡Tiempo! Minuto cumplido para Justin. ¿Cuántos goles, Renibor? Dos anotaciones de Justin. Dos anotaciones, Justin. Buen trabajo. Fuiste el primero en aparecer. Felicidades. Ay, Luis, está difícil, ¿no? Mami. César, comienza tu tiempo ahora. Corre tiempo. Tienes un minuto, César. ¡Adentro! En su primer intento. ¡Qué bárbaro, César! Con esa derecha privilegiada. O como él se autodenomina, la derecha más cara de México. ¡Adentro también! ¡Qué bonito! Bonito ese disparo de César. Lleva dos. ¡Lleva tres! El rebote del travesaño le favorece. Y apenas van 25 segundos, Renibor. No sé por qué creo, Warrior, que se le van a acabar los balones. ¡Otro! ¡Cuatro! Estamos en el reto de demostración, de golpeo de pelota, precisión, elevación. Hay que saber calcular. Imaginen que está dando un cambio de juego preciso algún compañero. Están bajo presión en algún partido importante. No entró ese último intento. 49 segundos. Me quedan todavía unos cuantos balones a César. Buscando convertirse en el ganador de debut de FC. Tiempo. Minuto cumplido. ¿Cuántos goles fueron, Renibor? Por cuatro anotaciones de César, superando a Justin, que hizo. Se metió y salió, ¿no? Cuatro de César. Felicidades, César. Vianney. Llega el momento de tirar. Ahora. Corre tiempo. Ahí está. Buena elevación de Vianney. Qué cerca pasó ese primer intento. Va por el segundo. ¡Qué gol! ¡Eso! Le dije visto. Una pelota adentro ya de esas redes. Me está gustando la técnica mostrada por Vianney como un pequeño picoteo al balón. Sí, lo está haciendo muy bien. Encontró la forma y esa parábola está haciendo muy bien tu trayecto. Se requiere de mucha técnica, de una técnica especial. Está golpeando el travesaño, lo cual significa que está cerca Vianney. Lo sigue haciendo. Cuestión milimétrica para encontrar alguna otra anotación. Golpeando de pierna derecha. No se guarde nada Vianney. Estamos en la semana más importante de debut de FC. Todos los visores, todos los tutores están al pendiente de ustedes. No solamente los que han visto todos los días en esta aventura, sino también toda la gente del Mazatlán FC. Un balón más y habrá acabado el tiempo. ¡Tiempo, Vianney! ¿Cuántos goles logró? Un balón para Vianney en este reto. Buena técnica. Laisha, tu tiempo comienza ahora. Venga, Laisha. Ya sabes que Vianney hizo un gol y en su primer intento la pone al fondo enorme lo que estamos viendo de Laisha. Igual. Precisión, técnica de golpeo, elevación. Sí, cerca. El balón pega en el travesaño. Buen trabajo a cargo de Laisha. Estamos en la semana cumbre. Son los retos de evaluación, los retos de demostración. Todos los ojos del Mazatlán FC están puestos en los ocho grandes finalistas. Ahí va bien. ¡Qué bonito tiro! Segunda anotación de Laisha. Aparte limpio, Renivor, sin pegarle a ninguna otra parte de la portería. Lo cual significa que encontró la elevación perfecta. Buena técnica de golpeo. Hay que saber bajar las pulsaciones en el momento importante. Resbala por un instante Laisha. Vamos a ver si consigue mandar algún otro balón al fondo. Este me gusta. ¡Uy, tercero! Adentro, qué golazo. ¡Bien, Laisha! Tiempo, minuto cumplido. ¡Bien, Laisha! ¿Cuántos goles, Renivor? Tres anotaciones de Laisha. ¡Muy bien! Tres goles de Laisha. Hemos visto a los primeros cuatro debutantes en este reto de demostración. ¡Buen trabajo a todos ustedes! ¡Felicidades! ¡Bien, Laisha! Ahora me concentré, ahora lo hice mucho mejor y entonces estoy demostrando de lo capaz que soy y de lo fuerte que puedo llegar a ser. Creo que la precisión en este reto y en el fútbol en general es muy importante porque, por ejemplo, en este reto tenías que meterla a cierto lugar, pero en el fútbol le tienes que dar un paso a un compañero o tirarle un centro a su llegada. Entonces creo que la precisión determina muchísimos marcadores, ya sea a favor o en contra en el fútbol y es bastante importante. ¡Muy buenas noches y bienvenidas a este reto de VUFSC! Ay, nanita, nos queda ya casi nada, don David Munir, Ricardo, muy buenas noches. Estamos en esta cuenta regresiva y muy pronto conoceremos a los ganadores. Dicen mis paisanos yucatecos, nos queda el shish, nada más. El shishito. Ya es lo último del vaso. Ah, muy bien. Pero finalmente lo más importante. Lo más importante, sí, sí. Lo más emocionante. ¿Qué? Semana de cierre, nos fuimos a pasear por la casa, a convivir, a pelotear, a conocerlos más. Yo, mi gran duda es, la gente que va a elegir, los visores, la gente de Mazatlán, los profes, ¿ya tendrán definido o todavía se puede mover algo la decisión con lo que pasa esta semana? Yo creo que estos retos, don David, están como siendo el examen sin decirles que es un examen, ¿no? Como, a ver, técnica, esto, este, ¿no? O sea, control de balón. Creo que, sin que ellos lo sepan, es un examen. Yo estaría seguro que la gente de Inteligencia Deportiva del Mazatlán está viendo los partidos una y otra, no son tantos, una y otra y otra y los retos una y otra y otra. También me parece que parte del tema es, ¿qué necesita Mazatlán? Tan es así, porteros no necesita. No necesita. Ya se fueron los, ya se fueron porteras y porteros. Sabemos que son atacantes. Sabemos que son atacantes. Porteros no se necesitan. Donde luce más el debutante. Ahora, ¿qué es lo que el equipo necesita más? Y ahí es donde viene el gran dilema, ¿no? O donde se exigen. Ahora, ¿qué cosa? Les digo una cosa, los goles nunca sobran, ¿eh? No, no, nunca, nunca, nunca. Los goles nunca sobran. Le digo otra cosa, construirlos no es fácil. Ah, correcto. Ay, ay, ay. Ya vimos el gran reto de demostración que les pusiste a los debutantes junto con el barrio, mi querida Renatita, y los otros cuatro restantes, ¿verdad? ¿Es correcto? Correcto. Les pusiste otro, ¿no? Exactamente. ¿Lo divisamos? ¿Vamos? Segundo reto de demostración, cuatro debutantes en escena, 16 balones a su alrededor. Objetivo, mandar la mayor cantidad de esos balones al fondo de las redes de las porterías que tienen en todos los flancos. Mucha suerte. ¿Preparado, Arad? ¡Vamos! Recibe primera pelota por parte de César. Precisión se requiere, René Bor. Un gol. Un gol de Arad. Dos. Dos goles. Tres. Paso perfecto, Arad. Va por el cuarto. Lo consigue Arad. Tendrán que hacer la recepción dentro de ese pequeño cuadrante y ahí mismo tienen que hacer el toque preciso de pelota. Estamos revisando la técnica. La capacidad de recepción. Al final no pueden salir del cuadro y los balones les comienzan a estorbar. Ahí están otras dos anotaciones de Arad. Una buena cantidad de balones que ha mandado al fondo. Tiene técnica Arad con esa zurda privilegiada. La pequeña portería es la más complicada. Ocho. Ocho tantos por parte de Arad. Buen trabajo, Arad. Todo el trabajo que he hecho durante todo este tiempo que hemos estado aquí y que me han enseñado los profesores lo demuestro en los retos que estamos haciendo en estas últimas semanas. El ganar demuestra que estás haciendo las cosas bien, que estás concentrado y eso quiere decir que sí he aprendido bastantes cosas dentro de debut. El turno es de Jorge. Venga Renivor, tú dale la indicación a César. Jorge, arranca tu reto ahora. Buen pase a cargo de César. Con tranquilidad manda el primer balón al fondo. Cerca. Pegó en el poste. Nada. Ah, no. Nada, nada. Solamente un gol. Falla la recepción. Hay que estar atentos. Dos. Nunca saben en un partido por dónde podrá llegar un balón. Tres. Concentración absoluta. Llega un punto en el cual los otros balones terminan estorbando, pero es parte del reto. Se requiere de mucha precisión. Cuatro. Son 16 balones los que tienen a su disposición. Cinco. Seis. Siete. Se terminaron los balones. Siete balones. Jorge logró mandar al fondo de las redes. El turno es de Mónica. Venga Mónica. Vamos a ver cómo andas en este reto. Venga Renivor. Dale la salida a César. Mónica. Comienza tu reto ahora. César comienza a dar el primer pase. Nada para Mónica en su primer intento. Va por la pequeña portería dentro. Siempre tienen que hacer el toque dentro de ese cuadrante. Tres. Buen ritmo de Mónica hasta ahora. Tengan cuidado con esos botes bravos de pelota. Reacciona poco tarde Mónica, pero la manda al fondo. Cinco. Cinco. Hay que parar el balón. Hay que tocar, parar, tocar, parar, tocar. Reacciona rápido. Este no cuenta. Si entra no cuenta. Lo hizo fuera del cuadrado. Va por el séptimo. Último balón. Mónica se queda con seis goles en este reto. Bien Mónica. Buen esfuerzo. Pues realmente en estos retos tienes que demostrar todas tus capacidades, lo que has venido trabajando en estos meses. Y nos tocó ahorita de unas porterías. Estuvo bueno, la verdad. Era más como la técnica, concentración, porque te salió un balón de un lado y luego del otro. Entonces tenías que estar ágil en esos momentos. Me tocó contra Katia. Somos las divinas, pero pues aquí tenemos que competir una contra una y pues siempre ver por ti y ganar en todo. El turno es de Katia. 8, 7 y 6 son las cifras que han entregado sus compañeros. Veremos si puede mejorar. Katia, comienza tu reto ahora. Recuérdenlo. Capacidad de reacción. Hay que estar atentos. Bien. Pasó perfecto. Ya no. En su tercer intento falla. En el cuarto también. No logran hacer una buena recepción. Solamente dos goles, Katia, hasta ahora. 16 balones a su alrededor. Cuatro en cada esquina. Se le escurre ahí el balón en el momento de la recepción. Cuatro balones al fondo. Son los retos de demostración en la etapa final, en la recta final de debut de FC. Que cerca del quinto. ¿Con cuántos goles termina Katia Renibor? Cuatro anotaciones de Katia en este reto. Cuatro goles de Katia. El mejor en este reto fue Arat. Logró conseguir ocho tantos. En el segundo reto de demostración me tocó a mí jugar contra Jorge, Katia y Mónica. Fui en el primer lugar con ocho goles y me siento feliz. Me siento contento de saber que estoy haciendo las cosas bien. De que sigo demostrando a lo que vengo. Lo que he mejorado durante todo este trayecto de dos meses y más. Pero a seguir mejorando. Vamos a una pausa pero no se muevan. Porque cuando regresemos a debut de FC. Los debutantes tendrán que enfrentarse a un reto de evaluación física. ¿Cómo les fue? Este mismo reto se los hicieron al principio. Así que vamos a ver si mejoraron. Ojalá. Ojalá. Durante su visita a la casa de debut, Renivor aprovechó para tener una plática con las debutantes sobre el complicadísimo y competitivo mundo del deporte. Chicas, ¿cómo están? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran chiquitas que jugaban fútbol? Que les decían, tú eres niña, ¿tú por qué? Tenían que jugar con los hombres. ¿Se acuerdan de cómo fue eso? Sí, ahorita que lo comentas yo me voy a esos años y recuerdo cuando jugaba con mis primos ahí en la canchita. En vez de andar jugando mejor a las muñetas o algo así, ¿no? Pero pues yo tenía un sueño. Yo quería jugar fútbol porque era lo que más me gustaba. Pues las críticas a veces de tu propia familia de que pues tú no debes hacerlo. Que ese es un deporte para niños y duele, duele porque ni tu propia familia te apoya. Sí, o lo que te decían de que el fútbol no era para niñas. Yo siempre estuve en equipo con puros niños porque pues a las mujeres casi no les ponían atención o no hacían algo para hacer ligas y así. Me llegaron a decir así como comentarios de que pues qué hacía jugando fútbol. Pero yo creo que ese amor surgió desde muy pequeña y desde ahí se va formando el sueño al sueño y pues ahora estoy aquí tratando de cumplir ese sueño. Pero creo que sí ahora ha avanzado el fútbol femenil. Yo creo que el apoyo es lo que se ha notado más porque antes al fútbol femenil no se le apoyaba mucho, no era como que fueran especialmente visorías para las niñas, ¿no? Y yo creo que ahorita es en lo que más se ha notado y pues qué bueno para las nuevas generaciones. Ustedes pelearon tanto por el sueño de ser futbolistas que gracias a mujeres como ustedes se creó una liga femenil. Hay comentaristas deportivas, hay periodistas. A lo mejor tres de ustedes no van a debutar en la primera división con el Mazatlán, pero son parte de esas mujeres que están haciendo el cambio. Entonces yo quiero que se den un fuerte aplauso y que digan soy parte de ese pequeño cambio. Al final Debut FC es una gran oportunidad para todos ustedes. Empezaron 36, ahora solo quedan 8, 4 mujeres y siéntanse bien especiales porque no fue fácil. Los tutores les pusieron pruebas que a lo mejor si ustedes volteaban a ver a esa niña hace 10 años jamás hubiera pasado por, pensado en pasar por eso. Claro. Están a días de firmar un contrato en la primera división y yo desde el programa de repente las escucho y escucho el yo no le quiero fallar a mis papás. Laisha, conozco el caso de que tu papá tuvo que vender su moto, su vehículo en el que trabaja para que tú estuvieras aquí y cada una de ustedes tiene esa historia. Y si no ganan, no quiero que crean que le fallaron a su familia. Y esto no se acaba aquí y de verdad, pase lo que pase el día de la gran final, siéntanse muy orgullosas de todo lo que están haciendo. Porque hay niñas que las están viendo en este reality que quieren ser como ustedes. Y gracias a toda la lucha que han hecho, ellas van a poder tener un equipo, van a poder soñar, van a tener visorías y no van a estar jugando con sus primos, escuchando el váyanse con las muñecas. Así que yo las veo en la gran final. Muchas gracias. Pero antes, les quiero dar un regalo. Para que no se olviden de este momento. Porque a lo mejor sufrieron con algunas compañeras, con algunos compañeros, a lo mejor se pelearon. Pero estos tres meses que vivieron, quiero que se los lleven por siempre. Porque al final, en dos años van a voltear hacia atrás y van a decir, tuve una gran oportunidad. Así que yo te las voy a dar para que no se les olvide. Recuerden lo fregonas que son y lo lejos que han llegado. Porque en la Primera División no las hace más ni las hace menos. Recuerden que viene la gran final de Debut FC, 1.30 de la tarde por las pantallas de Azteca 7. Una de estas jugadoras va a firmar un contrato en la Primera División, va a portar la camiseta número 30. Chicas, que gane la mejor. Gracias. Gracias. Es muy bonito que Renata nos diga que estamos siendo parte de ese cambio. Las cuatro estamos aquí peleando por eso, para poner el nombre en México en alto y en femenil. Mejor vamos a hablar de una de las debutantes que mantuvo su evolución constante dentro de la casa y que lo comprobó con goles. Ella es Mónica, así que vamos a revivir sus mejores momentos. Hola, mi nombre es Mónica, tengo 20 años y juego de volante izquierdo. Mi experiencia aquí en Debut ha sido muy padre, la verdad, desde que hice las visorías, creo que no me imaginaba la experiencia tan bonita que iba a pasar aquí. Han sido muchos procesos ya estando aquí adentro, mucho nerviosismo, emociones, frustraciones también, porque realmente estábamos aquí encerrados 36 personas, 36 mundos diferentes y entonces es un poquito de todo, pero pues a lo largo de esto he aprendido muchas cosas y creo que soy una persona muy diferente mentalmente. Creo que uno de mis grandes momentos aquí fue en mi primer partido que me tuite de goles, donde Zague, García también, me echaron muchas porras y me dijeron que ya me iban a llevar a unos equipos, en la gala, fui muy mencionada en ese día y entonces creo que fue uno de los que más tengo en mi cabeza y uno inolvidable también. Uno de los momentos donde pude sacar mi personalidad, que ya me vieron sin uniformes, sin estar sudada, fue cuando hicimos la pasarela con Isabel. Realmente sí estaba un poco nerviosa, porque pues no es algo que hacemos casualmente, pero pues estuvo padre porque pues me sacó de mi zona de confort y ya apenas también como que nos íbamos conociendo todos y estuvo chistoso también. Mientras nosotros aquí estábamos encerrados, pues las celebraciones siguen y aquí nos tocó pasar también lo del Día de Muertos. Ahí nos hicieron un altar con nuestros familiares y estuvo muy bonito y también me tocó vestirme de Catrina. Nunca me había vestido, la verdad, y me tocó con Chivo esa vez. Y pues es algo bonito porque realmente no pensamos que iban a ser como pues esos tipos de celebraciones estando aquí encerrados y pues nos cambia también todo acá adentro. Sí, creo que todas las masterclass, todos los invitados han estado padrísimos. Creo que todos nos han enseñado algo diferente. Hubo uno que vinieron unos muchachos de freestyle y realmente pensamos que no nos iba a salir nada, pero pues competimos unos contra otros y ahí yo hice mi intento también con unos truquitos que nos pusieron y pues ahí nos salió algo también. Las visitas pues obviamente siempre han sido inesperadas porque pues nunca nos imaginamos a quién van a traer. Unas más buenas que otras porque pues unos hacían sus maldades como ver que nos hizo tomar un licuado súper asqueroso. A mí me aventó mi pizza que hasta la fecha no la he encontrado, o sea, ya ya la di por perdida, pero pues también nos descendió en las camas ese día. Fue un show, pero también nos divertimos. O sea, pasan cosas que a veces decimos que no nos gusta, pero al final del día es algo que siempre vamos a recordar de esta experiencia. Yo aquí también en The Wood puse mi granito de arena, di unos tips de primeros auxilios, ayudamos a Sebas, bueno, él era el que nos ayudó ahí para hacer las pruebas y pues nosotros también enseñamos un poquito de lo que sabemos, no todo es fútbol y pues ya dejamos nuestro granito de arena Las Divinas ahí, en ese ámbito. Y bueno, este fue mi recorrido. Yo soy Mónica Parra y soy finalista de The Wood FC. Ahí está el resumen de Mónica. Lo que yo sí reconozco y lo vimos desde la presentación es que tengo corazón de pollo y me emociona el recorrido de todos los debutantes. La verdad es que ver pelear a chavos por un sueño, que además es un sueño que millones hemos compartido en algún momento. Mónica tiene dos factores a favor que le pueden ayudar. El primero, ser de Mazatlán. Eso le ayuda. El segundo, la juventud. O sea, son dos aspectos que ella tiene que tratar de sacarles el mayor provecho posible. Mercadológicamente hablando, eso le ayudaría si es que las autoridades de Mazatlán quisieran sacar ese juego también. A eso voy. Hoy día no hay duda de que de las cuatro la que mejor juega es Laisha. De las cuatro la que mejor juega es Laisha. Pero esta muchacha, como dice Richard, mercadológicamente es de Mazatlán y tiene 20 años. Sí, ahí pueden aprovechar y pulir todavía muchos detalles. Pero todo jugador de Primera División debe de pasar ciertas pruebas de evaluación física y pues Eliud no dejó ir libres a estos muchachos y tuvo que comprobar si estaban listos para debutar en Primera División. Buenos días, debutantes. Buenos días, Jorge. Como recordarán, al inicio de esta aventura para ustedes que fue hace dos meses con tres semanas, más o menos, hicimos unas evaluaciones físicas y valoramos el estado físico en el que ustedes venían. Entonces vamos a volverlos a evaluar para ver la evolución que tuvieron en estas semanas que tuvimos de entrenamiento. Bueno, esto ya cada vez está más cerca de terminar, de concluir y bueno, hoy nos tocó hacer unos test de pruebas físicas. Arrancamos, Arat. Y ahí te quedas. 6.30. ¿Listo, César? Cuando quieras. Ahí te quedas. Eso es. Bien, César. 6.52. Toma mucho impulso. Venga, Jorge. Con fuerza. Cuando quieras. Dale, Jorge. Venga, si puedes. Eso, bien, Jorge. ¿Qué te quedas? 6.94. 6.94. Dale, Justin, venga. Cuando quieras. Si puedes. 6.66. Ya estamos en la recta final, en la última semana que de este sueño que tenemos todos y pues hoy me dieron la parte física. 4.50. 4.51. 4.56. 4.56. 4.45. Venga, César. Dale, César. Tú puedes. Venga, venga. Venga, César. Bien, César. Bien. Dale. Venga, venga. Cierra, cierra. Venga, venga. Cierra fuerte. Venga. 14.11. ¿Listo, Jorge? Listo. Venga, Jorge. Dale, Jorge. Esfuérzate, esfuérzate. Venga, demuestra que quieres estar aquí, Jorge. Venga, Jorge, venga. Venga, demuéstralo. Demuéstralo por qué quieres estar aquí, Jorge. Venga, cierra fuerte. Cierra, cierra. 13.85. Venga, Justin. Venga, Justin. Venga, demuéstralo por qué eres uno de los finalistas, Justin. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Cierra, cierra. Venga, cierra fuerte. Venga, duro, duro. Venga, eso. 14.26. Bien, Arad. Vamos. Buen, Arad. Buen, Arad. Échale, Arad. Échale, venga, venga. Bien, Arad. Cierra. Venga, Arad. Venga. 14.25. Venga, Jorge. Cierra, 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 cierra. Venga, Jorge. Muy bien, Jorge. 4.18. Antes de pasar a los resultados, quiero reconocer y felicitar a todos porque en comparación con las evaluaciones que hicimos de inicio, mejoraron. Bien. Y, Erick, por favor, el ganador de los chicos. Listo, profesor. En primer lugar, felicidades, Jorge, 13 puntos. Segundo lugar, Justin, 10 puntos. Tercer lugar, César con 9 puntos. Y último lugar, Arad con 8 puntos. Fueron cuatro pruebas y logré quedar en primer lugar en todas. Decidí, pues, ponerme bien, ponerme bien físicamente. Me sigo preparando, pues, para estar bien con esto, para estar bien físicamente. Afortunadamente, en la recta final, todo eso que hice, pues, valió la pena. Ha rendido frutos y me siento muy feliz y me siento contento. Y creo que no le voy a bajar y voy a seguir haciendo lo que me gusta. Es una muestra que la metodología de debut funciona. Los chavos van a salir mucho mejor de lo que entraron, ¿no? Ya están los numeritos. Ahora sí que hechos no opiniones. Jorge, aunque a algunos no nos convence, a los profes les encanta. Ya viste lo que nos decía, ¿no? O sea, aunque a algunos no nos convence, Jorge, a los que saben más, que son los profes, a ellos les encanta. Y físicamente está al tiro. Exactamente, claro. Pero bueno, la goleadora, Vivianei, ha comentado que su familia se dedica al cultivo de café y aprovechó la ocasión para mostrarnos cómo se hace. Checa esto. El día de hoy me tocó hablar un poquito de mí, de mi vida. La verdad me puso muy feliz porque hace recordar mis raíces, de donde vengo, de mi pueblo hermoso que es el paraíso, de mi municipio que es Huahuetla, de esas personas que se dedican a esa actividad tan hermosa que es cultivar el café, desde sembrarlo hasta llevarlo a la taza de café. Ahorita les vamos a preparar un poco. Así como está ahí, es café así, en grano. Aquí ya pasó muchos procesos. Después de este proceso de tostado, viene el proceso de molido y ya directamente se convierte en molido. En azúcar. Y ya lo puedes agregar aquí. Huele muy rico. Sí. A ver. Ese sí huele. Ese sí huele. Ese sí huele. Aquí, más que... ¿Qué vas a hacer? Vamos a preparar el café. Ya puse el agua hervir. Aquí, más que nada, no hay una medida exacta. Es como... Al tanteo. Al tanteo. Bueno, por ejemplo, mi abuela, hay una manera de prepararla, de que ya tiene su tacita, la leche hecha, y el azúcar ya sabe cuántas, y porque su olla ya sabe más o menos, ¿no? Yo, cada vez que, por ejemplo, hacemos todo el proceso, vas, lo cortas, lo echas en bolsas, para que el día que lo despulpes, se llama el proceso de despulpar, de quitar la... lo que es la cascarita de eso, lo separas, ya lo despulpas, lo dejas ahí ya despulpado, sin cáscara, lo dejas fermentar, es un... se llama el proceso de fermentación, lo dejas un día, suelte toda la miel, tiene una mielecita, que está pegada, entonces, lo dejas en proceso, se le suelta, ya para lavarlo, lo lavas. Lo lavas todo, 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 en un tanquecito, lo que tengas, ya después de eso, que lo sacas, lo pones al sol, ya que se haya secado, no se... depende el sol, que tan fuerte sea, lo... se llama mortear, el proceso se llama mortear, lo pones a una morteadora, le quitas, todavía... después tiene una cascarita, ya le quitas la cascarita, la morteada, ya que esté morteada, ya va al... o esté de tostado, y ya le digo que... yo cada vez que tostaba, aprovechaba en mi casa, su casa, cuando quieras, le cabían como unos 16 kilos, o sea, de que es el morteado, 16 kilos, de esos 16 kilos, porque lo tienes que pesar, a ver cuánto rinde, y todo eso, te salen como unos 13 molidos, 13 de molido ya, 12 y medio, 13 de molido, bueno, yo estoy muy afortunada, muy orgullosa, de que me hayan enseñado algo así, porque si, mi papá era desde... desde... sembrar... sembrar la semillita, hacer tu semillera, cuidarlo, lo que más me sorprendió de Vianey, es la pasión con la que lo hace, y que no lo hacen como para vivir, sino que de hobby, es el café, servirlo, porque no se tarda, no se tarda, no se tarda, no se tarda, si Vianey, la verdad que si no, si no se le da al fútbol, yo creo que le podría ir muy bien, haciendo el café, y vendiéndolo, se paga por kilos, cuando tú cortas 10 kilos, son 30 pesos que te pagan, ¿cuántas son? ¿Quieres bajar? ¿30 pesos? Sí, porque a 3 pesos el kilo, te pagan más todo. Pruébalo para hacerle nada, yo sí quiero. Está bueno, o sea... Prueben el café de Vianey, está bueno. Uy, ya es muy bien. Buenísimo, la agarraba, voy por otra tacita, ahorita nos vemos. Después de ver que los hombres sufrieron durante la prueba de evaluación física, ahora es el turno de las mujeres, vamos a ver qué tal les fue. Estas pruebas que nos ponen nos hacen luchar contra nosotros mismos porque ya nos habían hecho unas antes, entonces ir mejorando nuestros tiempos de resistencia, velocidad, y pues está padre ir conociendo cómo vas mejorando. Venga, Katia. Cuando quieras, Katia. Venga. Dale. Sí, venga. 4, 88. 4, 88. Cuando quieras. Eso, bien. Bien, Katia. 6, 59. 5, 59. Dale. Cuando quieras. Ahí está bien. 5, 66. Venga, tú puedes, dale. Ahí te quedas. Ahí te quedas. 5, 89. 5, 89. Y ya las competencias ya es más contigo misma, pero a la vez, pues ya tienes ahí tres compañeras que son muy buenas, por algo están aquí, como es Mónica, Katia y Laisha. ¿Lista, Katia? 5, 34. 4, 90. 5, 6. 4, 87. Es una nueva forma de cómo pueden medirte tus capacidades, tu fuerza, tu resistencia, tu velocidad, competir contigo mismo. ¿Lista, Katia? Ahora. Venga, Katia. Venga. Venga, Katia. Esfúrzate. Venga. Demuestra por qué quieres estar aquí, Katia. Agilidad ahí. Venga, Katia. Venga. Bien, Katia. Cambia de dirección. Arranca, 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 arranca. Bien, eso. Dale, dale, Katia. Esfúrzate, Katia. Cierra, cierra. Cierra fuerte. Cierra fuerte. Venga, Katia. Venga, Katia. Venga, venga. 16, 21. Venga, Moni. Venga, Mónica. Da tu mayor esfuerzo, Moni. Venga, venga. Demuestra que quieres ser la ganadora. Dale, venga. Muy bien, Moni. Venga, Mónica. Demuestra por qué quieres ser la ganadora, Moni. No le aploques, no aploques. Eso. Muy bien, Moni. Venga, cierra fuerte. Venga. Eso. Eso. 15, 42. Venga, Vianney. Venga, Vianney. Venga. Dale. Da tu mayor esfuerzo, Vianney. Venga. Demuestra por qué quieres ser tú una de las ganadoras. Venga. Venga. Vamos. Dale. Dale, Vianney. Cierra fuerte. Cierra fuerte. Venga. Dale, dale. Eso. Muy bien, Vianney. 15, 0, 8. Venga, Laisha. Venga. Da tu mayor esfuerzo, Laisha. Venga. Con todo, Laisha. Venga, venga. Venga, 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 venga. Eso, uno. Dale, dale, dale. Vas bien, vas bien. Cierra fuerte. Cierra. Vamos. Venga, venga, venga. 15, 0, 8. Creo que estos entrenamientos ya son más específicos, más enfocados. Tienes que dar tu 200% para salir adelante y seguir mejorando. Termino. Salió una bola aquí. Venga, chicas. Creo que se llama más. Exacto. A darle. Con todo, es la última prueba. Venga, chicas, venga. Venga, chicas, venga. Venga, Moni. Sí, Moni, sí, Moni. Sí puede, sí puede. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Dos más, dos más, Moni. Ya estás. Ya estás. No te rindas. No te rindas. Última, última, Katy. Última, Katy. Dale, Katy, dale, Katy, dale, Katy. Laisha, 4, 58. Dale, Moni, 24. Quiero que cierres la última velocidad. Venga, Moni. La última velocidad. Dale, dale, la velocidad, la velocidad. 5, 13. 4, 0, 1. 5, 0, 1. 5, 0, 1. Laisha con 15 puntos. Después de ahí, Laisha con 13 puntos. Mónica, 8 puntos. Y en último lugar, Katy con 5 puntos. La verdad, quedé en primer lugar y eso me hace muy feliz. Me siento muy orgullosa, muy contenta de seguirle, de seguirle porque ahí es el camino. Es el camino del triunfo. Bien, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que ahí está el primero y segundo lugar. Quienes consideramos que son las grandes fávoras, ¿no? Oigan, ya estaban muy emocionadas de ver cómo cambió, obviamente, de cuando llegaron ahorita estas pruebas físicas. Estaban muy orgullosas de todo lo que han trabajado en Debut. La metodología funciona. Han mejorado. Sí. Vivian, ahí físicamente. Y sobre todo, ahí parece que después de esto, las que no ganen o los que no ganen, tendrán la posibilidad de tocar la puerta en otra parte. Bien preparados. En este momento, porque están bien preparados. Se han preparado bien. En Debut los han preparado muy bien. Si no te alcanzó para ganar aquí, me parece que a los tres hombres y mujeres es momento de poder tocar la puerta en otro lado y decir, oye, dame chance de hacer una visoría o de hacer una prueba, ¿no? Sí, deben de hacerlo y no bajar la cabeza y tener ahí miedo. Pero es momento de que saque su teléfono y vote por su debutante favorito. Solo tiene que escanear el código QR que está apareciendo en la pantalla en este momento. ¿Y qué va a pasar? Si usted tiene corazón y tiene un favorito, no como Molcas, el debutante que obtenga el mayor número de votos será acreedor de un reconocimiento, un reconocimiento especial. Así que no lo dude más y vote por su favorito. Porque todas las personas tenemos favoritos en la vida. Menos Renivor. Menos yo. Menos Renivor. ¿Saben qué? Vamos a una pausa. Mejor yo voy a votar y no les voy a decir. Menos Renivor. Híjole. ¡Ay, qué nervios! ¡Nos vamos! ¿Ultimo martes? ¿Ya último martes hoy de programa? ¿Ya? Tres días nos quedan. Y dos de programa. Sí los voy a extrañar. Yo también. ¡Buenas noches! ¡Buenos, descanse! Ya no se hubiera dormido con nosotros.